Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más al canal del World Habak. A ver, hoy os traigo un vídeo bastante, bastante más rápido de lo normal, ¿vale? Pero, y es que hoy os vengo a pedir un gran favor, y es que os unáis a una cadena humana que se va a hacer en el mar menor este fin de semana de una a una y cuarto. Se va a hacer de una a una y cuarto, pero lo conveniente es que estéis bastante tiempo antes para poder organizar al gran número de personas que va a haber, ya que va a haber prensa y va a haber muchos más medios. Necesitamos hacernos escuchar, ya que la incompetencia de los gobiernos y las instituciones no quieren que escucharnos. Nosotros nos vamos a hacer escuchar, y por mucho que nos intenten callar, no lo podrán con nosotros. Es muy importante que el mar menor siga nos dando nuestro aliento. Podemos salvar esto, pero depende de nosotros. Solo depende de nosotros, tenemos que dar guerra. Por eso, por favor, invito a todo el mundo a acudir a la cadena humana por el mar menor. O sea, seáis o no fuera de la manga y alrededores, no dudéis en ir a vuestra playa más cercana del mar menor para hacer la campaña de la cadena por el mar menor. Vamos a ser muchas personas queriendo salvar la vacuna más grande de Europa. Contamos con vosotros. Es importante que compartáis este vídeo para llegar a mucha más gente. Suscribiros y veréis próximamente un vídeo sobre la cadena humana, sobre el mar menor, en este caso desde mi urbanización, desde mi playa. Que yo estaré grabando todo. Y lo voy a grabar todo porque quiero que se den cuenta que no nos van a callar. Hasta la semana que viene.